Polémica por la nueva ley forestal brasileña. El Congreso del país ha ampliado las zonas cultivables y, por lo tanto, ha reducido la zona protegida de bosque en cada propiedad privada. Pasa del 80 al 40%. Los ecologistas dicen que ha ganado el lobby agrario, algo que este diputado desmiente. El nuevo código ha sido aprobado y representa, primero, el compromiso con los productores rurales y, segundo, que estos productores tendrán más estabilidad y más seguridad jurídica. Con esto gana la producción y el medio ambiente. Este otro considera que representa un atraso. Brasil es el cuarto país responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, pero, a diferencia de otros países, emitimos gases no al producir energía, no por la industria, lo hacemos por la deforestación. Ahora, con esta legislación, se modifica el marco legal que ha funcionado hasta ahora para reducir esta deforestación, explica. Esta nueva ley plantea una amnistía para los infractores de la anterior, que data de 1965. Dilma Rousseff ha amenazado con vetar esta parte. El roce entre ecologistas y agricultores es constante en cuanto a las leyes forestales y del suelo. El sector agrario supone un 5% del PIB del país y tiene una gran influencia política. Los ecologistas aducen, además, que los planes de reforestación de esta nueva legislación no son suficientemente ambiciosos.